Ahora sí, bueno amiga Alma, qué forma Claro que sí, continuamos aquí en Norteños de Zapopan Y por supuesto, de fiesta colabada con toda esa gente bonita que nos está mirando por allá en la Unión Americana En otros países, por supuesto, en México Y en la capital del mundo que es Zapopan, Jalisco Y saludos a toda la gente bonita Claro que sí, nuestra bella tierra aquí del maíz Y qué forma Oye pues ahora tenemos estos muchachones, mira, Conjunto Loera Nomás Te acompañaron las morrillas Todo chico guapo Conjunto Loera y las morrillas Junior y las morrillas Continuamos Claro que sí Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a cumplido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Con una baraja nueva los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el mojito de andar Hasta el mojito de andar Eres como la sandía Eres como la sandía Eres como la sandía Tienes lo de ríder por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me muera Y 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 me muera Ya con esta me despido Ahí ya se un campo de ridel Y aquí se acaban cantando Versos del muchacho alegre Y así nomás quedó claro que sí